pues a las muy buenas aquí estamos dispuestos y preparados para acompañar para acompañarlos mutuamente en esta visita que vamos a hacer estamos aquí con mascarilla incluida como como veis y lo que pretendemos es dar una vuelta circular por etapas a bilbao existe el anillo verde y vamos a ir caminando poco a poco si queréis nos podéis acompañar para descubrir el anillo verde que hay el que circunvala a bilbao y vamos además pasar por diferentes sitios aquí tenemos ahora la escultura de jorge o teiza la variante ovoide de las que de la que os vamos a hablar ahí al fondo está entre el paso de cebra un banco curioso también donde se se hablaban entre los alcaldes y gobernantes tenemos también el excelentísimo ayuntamiento de bilbao y el campo volantil por el fondo en el que pues por ahí iremos llamando y caminando por el anillo verde de bilbao vamos por aquí empezamos con esta obra de jorge o teiza que nació en 1908 y murió en el 2003 está realizada de acero corten para asemejarla un poco a los barcos que transitan esta ría que va por aquí casi 6 metros de diámetro y otros 8 de altura no su visión impacta por la tensión entre lo estático y lo dinámico y también ayuda un poco como digo la ubicación ante el edificio del ayuntamiento y de la ría el nombre completo es variante ovoide de la desocupación de la esfera por aquí empezamos seiza comenzó a investigar en pues eso en torno al cuadrado al cubo comunidades esenciales estaba muy influido por modriani por malevich y sobre todo por sesano y sus culturas tanto de piedra de hierro de acero se evidencia un poco la concepción de los volúmenes cerrados no que se distingue por el hecho de mostrarlos como presencia metafísica y no como ausencias de más ansiedad se trata por tanto de capturar la esencia del vacío y su capacidad para generar a un tiempo energía espiritual y física variante ovoide de la desocupación de la esfera ah 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 dejamos atrás la variante ovoide de jorge oteiza y combinamos si os parece a caminar por este embaldosado tan típico de bilbao y copiado en barcelona el campo volantín nuestra ría y aquí veis las palmeras de los indianos hay vídeo por cierto xavier arzayus el carismático político del partido nacionalista vasco durante muchos años vivió aquí en el campo volantín y estas palmeras que colocaban las gentes venidas de américa en forma de éxito el campo volantín es uno de los sitios probablemente más paseables más transitados y estas palmeras final que altura llegan a tener ahí vemos una gaviota en aguas de la ría el puente de la salve y al fondo el gongenheim y los ruidos continuos de este transitar vamos si os parece a subir por las escaleras este puente que se inauguró en el 9 de enero de 1972 y que hasta el 2016 se llamó curiosamente el puente de los príncipes de españa hoy sabéis que se llama el puente y esas son las escaleras de la salve porque desde aquí es donde se veía por primera vez los barcos la virgen de begoña ya llegamos aquí estamos que está como estáis como lo lleváis vamos si os parece a disfrutar de las magníficas vistas que desde ese puente desde el puente de la salve aquí veis la torre inacabada el último arco que se hizo rojo el edificio de el droga y por aquí arriba así por ahí arriba por la otra acera ahí está el gongenheim de bilau avenida de las universidades y pasito a pasito por este empedrado subiremos siguiendo estas marcas esta es nuestra señal en esta caminata vamos a encontrarnos como grafitis graciosos como este y un montón de tipo de vegetación además de la típica flor amarilla bueno en esta parte que veis un poco ya empieza a la pendiente el empieza ya la señalítica de la gr la gran ruta el anillo verde ya empezamos a caminar no sobre asfalto sino rodeados de flores como como os digo empezamos a caminar por pista al fondo la gran torre de iberdrola flores de diferentes colores como esta de color lila y llegamos a picotamendi picotamendi es una zona recreativa que bueno veis aquí la pista tiene algo de grava y el que dispone de mesas de fuentes y de una perspectiva y una panorímica como esta espectacular de bilbao grandioso bilbao se muestra ante los ojos de quienes llegan hasta aquí y sobre todo ahora es un punto de encuentro de gente joven no no como la que estáis viendo ahora pero bueno gente menuda que precisamente guardando el distanciamiento pues elige zonas al aire libre cuando hace lógicamente buen tiempo las subidas como esta que la que veis no son muy empinadas y además al ser por por terreno blando pues se hacen agradables es fácil mantener además un buen ritmo con los pies como yo el terreno es tremendamente agradable y por ejemplo aquí podéis ver como el hombre ha ido haciendo diferentes caminos los tres que veis aquí son precisamente fruto que la gente va pues eso en compañía va a más un día como como el que éste ha salido hace estupendo la zona además aquí coincide de juego para críos columbios toboganes y el mar ahí al fondo desde bilbao se puede y él se ve además de estos columbios se veía el el molino don quijote de la mancha bilbao ahí en ese molino que voy a intentar acercarme un poco más para lo que lo veáis con este pequeño zoom ahí está el molino de ahí se rota en bilbao bueno seguimos caminando por poquito por por picotamendi bueno como veis en los sonidos estamos ya en la carretera estaremos caminando un rato por por asfalto siempre ir por el lado izquierdo recordar de la carretera las vistas siguen siendo espectaculares en este ya tan espléndido y maravilloso que ha salido y encontraremos otra vez de nuevo la baldosa de bilbao que cantará la ochoa y pasito a pasito ahora aunque por asfalto podemos contemplar como digo este bilbao ferral químico y resurgente volvemos a tomar el primer camino que hemos a la derecha siguiendo las indicaciones esta vez desde piedra de guijarro y aunque hay hoja complicado a veces el caminar sobre todo si la pendiente es es muy muy abajo vamos a cruzar ahora si veis eso que os fijáis son las vías del funi abajo bilbao y arriba archanda el funicular de archanda también ese elemento turístico y este túnel esta pequeña puentecito le da un toque además al recorrido que estamos haciendo esta primera etapa del anillo verde sobre bilbao sin salir del municipio de bilbao podemos disfrutar como podéis ver nada a escasos minutos de plena naturaleza en pistas como ésta en este verdor y estampas como ésta que a veces vamos a estudiarse buscarle fuentes con agua pero si os fijáis en esas hojas os voy a poner logotipo de vizcaya en que creéis que se ha basado para crear el logotipo de vizcaya pues en hojas como como ésta seguimos caminando siguiendo las indicaciones porque nuestro destino ahora es el monte abril aunque lo que hemos hecho en este caminar que estamos haciendo juntos a través de la visita aquí tenemos una nueva zona recreativa la de arrobia que está con fuente refrescante además con mesas con unas vistas muy chulas y muy bonitas aquí estamos justamente debajo del polideportivo de archanda y veis el panel donde está la piscina y sigo caminando porque aquí podríamos ir a la izquierda para monte abril pero por hacerlo en etapas y poder disfrutar de bilbao al máximo aquí vamos a ver un poco por finalizado la primera etapa del anillo verde de bilbao no en este punto n en concreto no ahí estamos no sé si yo su tía se os situáis y lo que vamos a hacer ahora es bajar vamos con el par de grafitis como éste bajar por estas escaleras que hay a la derecha nada más y contemplar estos parajes por cierto que son también como muy idílicos muy de película pero es que chulo y qué bonito nada a tres minutos de bilbao bueno seguimos bajando por estas escaleras y vamos a dar a la vía vieja de lezama ahí está donde como digo vamos a dar por finalizada la primera etapa de nuestro recorrido por el anillo verde de bilbao